¿Qué es la campaña de los uruguayos? Bajo el código penal adulto. Esto se nos proponía como una medida para solucionar los problemas de inseguridad en el Uruguay. Nosotros y un montón de organizaciones sociales y militancias independientes considerábamos que ese camino simplista no era la solución para desafíos de convivencia que sí teníamos en el Uruguay, pero que no era la mano dura del camino, sino que teníamos que apuntar a oportunidades reales, a caminos de integración y solidaridad. Además de haber sido un proceso largo, también fue un movimiento que generó muchísimo aprendizaje. Tenía los grandes desafíos de estar enfrentando a la sociedad civil y a las juventudes a un grupo político muy poderoso, identificado además con centros de poder, con la derecha de la política además de alguna manera. Y tenía la opinión pública a su favor en gran medida. Había un 70% de la opinión pública a favor del trencito, porque la inseguridad es uno de los temas que más preocupa a los uruguayos. Y como decía Federico, lo cierto es que se proponía como una solución a ese problema. Entonces, en este camino largo lo que encontramos fue la necesidad de unirnos todos los que nos oponíamos a la baja, sumar fuerzas y aún luego en pleno año de campaña electoral, cuando en otros ámbitos muchos de los compañeros estaban discutiendo la campaña y las elecciones, en este punto en particular y con este objetivo nos sumamos, tratamos de acumular fuerzas entre la sociedad civil, entre los distintos partidos políticos, porque hubo gente de todos los partidos apoyando el movimiento, también un movimiento que fue intergeneracional, interreligioso, y que así logramos coordinar acciones para finalmente lograr que nos aprobaran y que principalmente se nos quede. Una de las mayores preocupaciones de los uruguayos es la inseguridad, que parece ser la clave en la que se discuten todos los temas, el tema de convivencia, de miedo, y bueno, de alguna forma este plebiscito intentaba usar como archivo piatorio de todos esos problemas a jóvenes que además eran los jóvenes más vulnerables, esos jóvenes que sufrieron la peor crisis económica política del Uruguay en el año 2001-2002, bueno, parecía que esos jóvenes, que bueno, aquellos menores de 5 años que en el 2004 más o menos rondaban el 66% por debajo de la línea de pobreza, hoy parecían ser los causantes de todos nuestros problemas de inseguridad. Eso nosotros nos revelábamos contra esa falacia, contra ese engaño a toda la población uruguaya, y queríamos hablar de los temas que verdaderamente deberían preocuparnos cuando hablamos de juventud. Temas de educación, temas de nutrición, temas de salud, de cultura, de deporte, sobre todo de lo que hablamos cuando hablamos de igualdad de oportunidades. Nosotros entendíamos que los jóvenes no eran la causa de los problemas en el Uruguay, sino todo lo contrario. Los jóvenes eran una de las poblaciones más vulnerables en nuestro país, como también lo es en la región. Entendíamos que, bueno, ahí es donde el Uruguay debería poner el ojo. Cómo no utilizar a los jóvenes como un chido expiatorio, sino cómo poder construir un país de igualdad de oportunidades que pueda transformar el miedo a los jóvenes en una promesa de transformación social. Acá hay una gente, por eso nosotros queremos también tomar este movimiento en a la baja como una oportunidad de ver que a veces lo necesario es esa sinergia entre los actores estatales y los actores de la sociedad civil, actuando realmente en conjunto, actuando realmente en coordinación, controlándose recíprocamente, porque cuando esta comunión de verdad trabaja, de verdad actúa hacia el mismo objetivo, es cuando celebran resultados que de otra manera a veces parecen inconstitivos.